La Iglesia de Jesucristo Nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelven los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Cayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Los ángeles vuelan, la Iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se velan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el brillo de la iglesia, los ángeles vuelan Confía hermano, callo como la hora La hora que Dios te quiere encontrar Si vuelvan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, y que el mismo Dios está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!